No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Y por ti lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que fueras de él Porque te necesito de acabar de verte Me hiciste sentir por mí, amado Y sabías que todo me deberías No me diste el daño que me has dicho Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozando Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que en esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperándote Pero también fui por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así, a tu modo? Después de tanto amor De tanto... todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperándote Pero también fui por ti burlado ¡Gracias! 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 Un aplauso para Roberto por ahí en el bucle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.